Aparece que los dos equipos se están estudiando, Libertad apuesta a jugar a los internos Bueno, esto da la pauta justamente de la tensión que genera el clásico blanco y negro Y aquí Oposa, sube, tira, doble, canasta para Libertad Con un Libertad que levantó el nivel, que incluso lo superó El ataque a Olimpia, lleva a Richard Osuna, cambia al medio, Oposa, atrás, para el tiro de tres Tri, 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 tri Por eso no vale Sí, sí, sí Libertad ha convertido casi 10 puntos y le estaba haciendo falta al equipo Esconde bien la pelota Guilla-Arabuco, tira de primera, no prospera A él también se le cerró el aro, ahora recibe Libertad y viene en la contraofensiva Conducida por Richard Motosuna, pica, 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 combina para Oposa Maniobra Oposa, sube a la zona pintada, clava, adentro canasta para Libertad Vamos a ver si vale o no el doble Vale la canasta y atención, Libertad pasa al frente en el score por primera vez en el partido 28 a 27 14 puntos seguidos hizo Libertad Y ahora puede ampliar todavía más Adentro Oposa Titi Rivero sube, cambia para Pérez, se acomoda, habilita en forma sorpresiva Oposa Oposa, pero este no pierde la oportunidad de la contracarga Libertad de Poquita y Rivero que toca para Oposa Oposa maniobra, cambia de espalda, tira brillante Pérez, doble Canasta para Libertad El toque para Bebencho Sánchez Ahora, gran habilitación, una asistencia perfecta a Oposa para Bebencho, doble para Libertad Que servicio fantástico de asistencia Si es que vuelve a marcar Olimpia tras esta carga Por ahora Libertad al frente y muy bien Oposa Convierte otro doble Lo ocurrió cada punto Oposa como giró, tiró y convirtió Just give me a just a second A ver, no prospera Cachetazo feliz de Oposa Limpia adelante, limpia en el marcador Por 5, 79, 74 Sube Oposa, tira de primera No prospera, vos falta en el camino Libres para Libertad 7, 36 Alguien que esté en la zona pintada I think we were up, I think we did give a layup We're still up Oposa, ya está en la zona de libre Se prepara el jugador con la camiseta número 15 Abuchea al público de Olimpia Apunta Oposa, tira adentro Simple para Libertad 100% en la línea Oposa Simple en todo Apunta Oposa, lanza y adentro de nuevo Usao lo al público de Palestinians